Ya regresamos y quiero agradecer el gentil patrocinio de mi vestuario porque mi imagen y estilo es Mirka. Dale like a la página de Facebook Mirka Plaza del Parque. Vamos con las condiciones para estos próximos tres días que como les había comentado anteriormente se espera una probabilidad de lluvias en un 40% que en la noche madrugada aumenta hasta un 60. Hay que estar preparados con una mínima estable en los 18 grados centígrados y una máxima oscilando entre los 22 a 23 grados centígrados. Como puede ver periodos de lluvia y de sol para estos próximos tres días.